Tiempo viejo Ya llega enero y estrenando el año Rostros alegres de esperanza sueñan Y comparé mi sentimiento con las cabañuelas Y dibujé mi corazón como cuarteada tierra Que haya tierra mojada, que venga mi adorada Porque si ella no viene me declaro en huelga Tanto que la quise que hasta un día juré no volverla a mirar Pero es tanto el amor que no aguante el dolor Y tuve que llorar y la voy a esperar Y la voy a esperar Y estas son las cabañuelas de un hombre enamorado Que sueña que se le olviden sus penas Que anhela que esté por fin sea su año Que sueña que se le olviden sus penas Que anhela que esté por fin sea su año Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva ¡Que llueva! ¡Qué es este el acuerdo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con esa confidencia me descansa el alma Tanto que la quiero los hombres que adoran saben esperar Se desbordó el silencio y se escucha un eco de felicidad Dice que volverá, dice que volverá Torbellinos de quimera que a pulso yo he librado Quisiera que mis ojos solo vieran tus ojos Pero a veces como hago Quisiera que mis ojos solo vieran tus ojos Pero a veces como hago Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva 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 Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva